El aspirante a la presidencia, Guillermo Lazo, indicó en una rueda de prensa que esperará los resultados del Consejo Nacional Electoral y que no reiteraría su apoyo a Yacu Pérez en una eventual segunda vuelta. El candidato Guillermo Lazo prefirió la prudencia en sus declaraciones de la tarde de este lunes. No expresó si confía en que estará en la segunda vuelta. Más bien indicó que esperará a conocer los resultados del 100% de las actas escrutadas. Que hay aproximadamente 5.500 actas con novedades y agrupa algo más de 1.600.000 votantes. Por lo tanto, lo lógico es que esperemos. Lo que podría tardar hasta 10 días, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, lo que sí pidió el aspirante a la presidencia de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, es celeridad. Además de respeto a la voluntad de los ecuatorianos. Quiero también decirles que he escuchado al candidato Pérez decir que a él le gustaría que se revise el 100% de las actas, es decir, un reconteo de votos. Entonces, nosotros no estamos planteando eso. Nosotros tenemos confianza en que el proceso electoral se llevó de manera clara y transparente. Y como en días anteriores el candidato Yacu Pérez no aceptó un respaldo de lazo en el hipotético caso de que llegue a una segunda vuelta, pues ahora... La respuesta fue tan descortés del candidato Pérez, pues que obviamente no voy a insistir en lo que declaré la semana pasada. Él sabrá por qué contestó por semejante desatino. Por lo tanto, pues, obviamente, si le molesta un apoyo mío, pues no lo puedo ratificar. Informó Adriana Peralta.